Por fin victoria y frente a uno de los rivales más difíciles del grupo noveno de tercera, el Martos de Jaén. El campo San Fernando se convirtió en talismán, tras el cambio de horario y de escenario para este encuentro. Unas 300 personas en la grada animando al conjunto esteponero. Le costaba al equipo de José Mari Pajares marcar goles y en esta ocasión hizo tres, dos al contrario y uno en propia puerta. El árbitro Pozo Ramos de Sevilla mostró siete tarjetas amarillas, cinco a jugadores del estepona. Chupi abrió el camino del milagro con un gol en el minuto 26. Con ventaja del estepona se llegó al descanso. Había buen juego y esperanza de sumar los tres puntos, aunque la ilusión se desvanecía con el tanto de Carvajal en propia puerta en el 51 del segundo periodo. Menos mal que el estepona reaccionó y tuvo acierto cuatro minutos después, con Nadri como protagonista. El 2 a 1 en el marcador fue definitivo hasta la conclusión del encuentro. Primera victoria del campeonato en este grupo noveno de tercera, donde el Marbella es más líder al ganar en los Villares. Y el Loja granadino se mete cuarto en la tabla tras vencer en el campo del San Pedro.